¡El Dios de poder! ¡Aleluya! ¡Vamos así! ¡Va! 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 ¡Me alabamos Señor! ¡Vamos así! Has aumentado todas tus maravillas Y en recuperarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado todas tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tu riesgo de imperio, toda gloria y potestad Grande es todo el reino, el universo lleno está de tu poder Grande es todo el reino, el universo lleno está de tu poder ¿Cuántos le dan las gracias al rey? ¡Quién es grande! ¡Has aumentado! Has aumentado todas tus maravillas Y ya no puedo contarlas Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado todas tus maravillas Y ya no puedo contarlas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grande son tus obras, poderío y majestad Tu riesgo de imperio, toda gloria y potestad Grande es todo el reino, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tu riesgo de imperio, toda gloria y potestad Grande es todo el reino, el universo lleno está de tu poder Grande son tus obras, poderío y majestad Grande son tus obras, poderío Tu riesgo de imperio, toda gloria y potestad Grande es todo el reino, el universo lleno está de tu poder Una vez más grande eres Grande son tus obras, poderío y potestad Grande son tus obras, poderío y majestad Cuenos todo imperio, y la gloria y potestad Cuenos todo imperio, y el universo bueno está de tu poder Cuenos todo imperio, y el universo bueno está de tu poder 火 Gateway yltre jaz М retra eh murderer, y el universo моя Tony pero 나중에 jazher 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 J AM Cuenos todo imperio, y el universo bueno está de tu poder Grande eres tú Vamos dile grande eres tú Señor